aquí está boco este boco es de hitoy company del 2007 ahí está de 5702 veanlo de cerca un par de raspones este tren no lo he restaurado solamente lo limpie y estaba bien electrónicamente el motor estaba bien todo nada más nada más lo pusimos a la venta así ya se vendió ya se va también es parte de un lote que compró una persona gracias a ese comprador por comprar este lote de trenes algo silencioso el motor ocupa una batería c si ven esta ruedita aquí con una mallita que asimila la salida del del cómo se llama del de la salida del motor escape digamos porque eso es lo que es porque este es de diésel y aquí tienen que salir los humos tóxicos tiene bastantes ventanitas y aquí este logo que tiene un león que dice british railways que son los las vías británicas creo yo que sea la traducción correcta si ven allí se ve un león sobre una corona y parece que está sosteniendo una rueda de tren así es muy bonito este tren aquí aparecen todos los detalles aquí está la puerta aquí tiene otra puerta también del otro lado igual bueno espero que les haya gustado este otro vídeo voy a seguir subiendo media vez tenga tiempo porque lamentablemente estoy muy ocupado en el otro canal no tanto en el otro canal sino que me piden muchos trenes modificados y a veces no me da tiempo pero bueno seguiremos subiendo y nos vemos en el próximo vídeo adiós